Hola, ¿qué tal? Para toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, quiero hablarles de una historia, quiero que observen muy bien el lente de estos anteojos, supremamente gruesos. Pues bien, esos son los lentes que me ha tocado, como se dice, tener casi durante toda mi vida, ya que he tenido ese problema visual desde muy niño, y he comprado de todas las denominaciones, clases, estilos, económicos, costosos, de gama alta, en fin. Después de haber recurrido varias ópticas, tanto a Camilla de Isencio como en Bogotá, hoy estoy muy contento, porque pude conseguir estos lentes, miren la comparación, miren, por estética, mucho más delgados, más livianos, y lo mejor de todo, veo perfectamente. Esto es el pasado, estas son el futuro. Gracias a Ópticas Proteger, a todo el personal, a toda su gente, Freddy, de verdad, mil y mil gracias, nos agrada hablar bien de una empresa. Ópticas Proteger, ya saben, la salud de sus ojos, déjenla en manos de profesionales, con gente de Ópticas Proteger. Estoy feliz y contento, de verdad, muchas gracias.